Alumnos y maestros de la Unidad Académica de Artes, estamos muy contentos con ustedes. Tenemos un programa preparado de música conocida, de compositores clásicos y también de compositores un poquito más contemporáneos. Música muy amena, muy buena música. Y para esta primera pieza que vamos a interpretar, quiero enseñar un poquito, es el Arrayo de Albinoli. Y también conocida esta pieza, sí, compuesta por Remo Giazoto. Albinoli no tuvo mucho que ver con esto, quizá ni el bajo, pero obviamente es un estilo que se trató de respetar. Albinoli la pieza fue compuesta en 1949 por Remo Giazoto y está dando estándares del repertorio con órgano. Tenemos aquí un invitado muy especial, al padre Fausto, que me gustó, que ya ha conocido, que lo va a presentar, miembro de la Camerata, José Antonio Treviño, adelante, para presentar al padre. Gracias. 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 Gracias.